Medellín lo van otra vez, para que con música y cultura vives, tenemos artistas, notas y DJs, para que lo goces, este donde estés, aquí en aquel. Con fe lo me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín Urbano, cultura pa'l pueblo, pa'l combo, pa'l barrio, hoy en la pantalla se abre el escenario, yo Medellín Urbano. Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, Medellín, Planeta, Antioquia, Colombia, estamos iniciando una nueva experiencia en el canal Telemedellín, el programa se llama Medellín Urbana, va todos los viernes a partir de las 9 de la noche, usted tiene que grabar eso en el celular, viernes 9 de la noche, vamos a llevar la música urbana a otro nivel. Bien, música urbana, para hablar de música urbana tenemos que hablar de muchas cosas, de la mezcla desde lo social, lo musical, la historia, ¿cierto? Porque es una historia que se teje desde Jamaica, ya les voy a contar los inicios del reggaetón y los inicios del reggaetón en Colombia. Entonces, cuando hablamos de música urbana, no solamente hablamos de reggaetón, también hablamos de hip hop, también hablamos de dancehall, de plena, de barberos, de graffiti, de toda la cultura popular. Y urbana. El programa de hoy estará enfocado en clásicos del reggaetón, el primer programa con clásicos de reggaetón que andan bien pegados en la ciudad. Para la gente que llega a la sintonía, recuerde que estamos por DirecTV, el canal 151, en Claro estamos en el 930, en UNE el 6 y en HD el 216, para que no tenga excusa, que es que no tiene cómo ver y apoyar la música urbana. Hoy, como vamos a hablar de clásicos del reggaetón, pues hay que desmentir algo, muchachos, los que son fanáticos a la música urbana, el reggaetón no es un invento de los boricuas, no nació en Puerto Rico. El reggaetón, para hablar de reggaetón, nace en Jamaica, con algo llamado el dancehall. El dancehall, a través de la esclavitud, cuando los jamaiquinos llegan al canal de Panamá, se va a filtrar en los barrios populares en Panamá y los panameños, al escuchar el dancehall, dijeron, no, esto es la machera, esto es la berraquera. Toman la idea, la mutan y van a crear algo llamado Plena Panameña. Ahí, en el año 1984, un tipo llamado Orlando Bloom va a ser el encargado de empezar a hacer maratones de reggaetón en español. Maratones de reggaetón, maratón, reggaetón, maratón, reggaetón. Y ahí van a ser la palabra reggaetón que va a llegar a Puerto Rico y a través de los caseríos o los barrios populares es donde se le va a dar clic a esta idea de la cual muchos vivimos, muchos bailamos, los DJs viven de eso, los canales, las emisoras y de ahí para allá viene todo un despliegue de música. En Colombia, los dos primeros artistas que hicieron reggaetón fueron Fusión Perreo y Tres Pesos. Y para hablar de clásicos de reggaetón en Colombia, tenemos que presentar, y antes de presentar el artista invitado esta noche, quiero agradecerle a Camilo, a Juliana y a todo el equipo de producción. Muchachos, bulla, 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 acá vamos a meter el pavo, el pavo, la energía. Juliana, Camilo. Son los encargados de darle vida, no solamente Felo Acaparado, no, ellos hacen parte de la producción y darle vida a este espacio todos los viernes a las nueve de la noche. Los encuentran como arroba telemedellín, me encuentran como arroba felo urbano o felopunto urbano, así estoy en las redes sociales. Muchachos, bulla, porque acá tenemos a Buche de Tres Pesos. Buche, cuando quiera puede salir, ¿está escondido? Yo tengo miedo. Buenas, buenas, Felito, ¿qué tal? Bienvenido a Telemedellín, bienvenido a Medellín Urbana, que es la capital de la música urbana, puede ser en ese momento. Y eso lo queremos demostrar aquí, pregúntelo que sea ya, así me ganan los mil millones. Buche, ¿cuántos años en el mundo del reggaetón? En el mundo del reggaetón, 20 años, desde el año 2000 que empezamos a hacer reggaetón aquí en Colombia, Buche, Tío y Sean, desde el año 2000, vuelvo y lo repito. Y en el género urbano, ya 25 años, más o menos desde el 96 que empezamos a hacer hip hop. O sea, Tres Pesos nace como agrupación de hip hop. No, 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 Buche, el más pesado, inicia pues su carrera haciendo hip hop en el año 96. Me fui yendo por los laditos, vi que me gustaba más como lo caribeño, lo que se iba inclinando pues como al reggaetón que iba sonando por los lados. Mucha gente piensa que reggaetón llegó más o menos en los 2000, pero yo casi siendo todavía un niño, la primer canción que escuché de reggaetón fue una de Alberto Style que se llamaba Vengo Acabando, eso fue como en el 90 y algo. Yo muy peladito me la arrumbié, sí, entonces yo creo que hasta más vieja todavía podría ser. Y empezó a gustarme, gustarme, hasta que una vez nos encontramos en el estudio del tío, él estaba haciendo un proyecto con Sean y al escuchar por la voz mía, que siempre fue la voz gruesa, me dijeron que si quería participar en una canción, vamos a hacer una cancioncita, nos gusta el género. Y ahí fue donde hicimos una canción que yo sé que es de tus grandes afectos que se llama Candela, fue la primera que hicimos, eso fue más o menos en el año 2000, 2001, creo que en el 2001, y la lanzamos, se empezó a ir por las calles, que fue lo que más nos ayudó. Digamos, en ese tiempo decíamos, no, queremos ser unos superartistas y cómo nos van a robar las canciones, y fue lo mejor que nos pudo pasar, que se hubiera pirateado las canciones, porque así fue donde el grupo se empezó a conocer. ¿En la ciudad no había estudios o gente que de pronto supiera hacer dembow como la base musical del género? Muy poquito, y en Medellín se tardaron un poquito en aprender a hacer el reggaetón, pero el de acá, porque todos empezaron escuchando el puertorriqueño y venían muy influenciados por eso, gracias a Dios nosotros como que tuvimos muy claro desde un principio hacerlo a nuestro estilo, y ahora es lo que está dominando el mundo del género reggaetón colombiano, pues, que todo es muy, pues, papá, ¿tú es qué, tú es qué? ¿Recordás de pronto cuál fue el primer concierto que hizo Tres Pesos, como agrupación de reggaetón yao? Sí, sí, en eso estaba pensando allí tras Bambalinas, y eso fue, nosotros hicimos más o menos dos, tres canciones, y hicimos nuestro primer concierto en un evento que preparé yo con un amigo en una discoteca que se llamaba Terremoto en la Estrella. Ay, qué belleza. Y te cuento que es que eso fue un boom tan grande que se volvieron como mil personas, se tiraron por los muros, allá no había por dónde caminar, y ese día fue el que hicimos el primer concierto, y empezó Tres Pesos de boca en boca a crecer cada día más. Ahí tenemos algo de Tres Pesos de fondo, hoy también tenemos como invitado a DJ Kousin, que va a estar también hablándonos un poco sobre el tema del dancehall y el movimiento alternativo de la música urbana en la ciudad. Bueno, Buche, salen las canciones, se les pega Candela, se les pega Me quedaré, ¿cuál fue eso? ¿Qué pasó la agrupación? ¿Por qué muere la agrupación? ¿Cada uno tomó líneas diferentes? Somos seres humanos, digamos que siempre nosotros, yo hablo con total verdad, siempre el grupo siempre yo lo determiné, lo denominé como matrimonio, siempre habían dificultades, eran tres personas decidiendo cosas, pero entre un compañero y yo, el tío y yo, siempre decíamos que Sean tenía una actitud muy egoísta, y algún día dijimos, él algún día se va a querer ir, pero nunca pensamos que iba a ser tan pronto, algún día salió y se fue, hasta el son de hoy. Me imagino que obviamente eran pelados, estaban muy cruzados en muchas cosas, llega el éxito, la fama, el dinero, y eso también en cierta parte, si el artista no sabe manejar eso, lo atropella. Bueno, digamos lo que sí, a ver, todos tenemos errores, vengo diciéndolo desde que arranco la entrevista, yo como que vine fue a confésarme, mejor dicho. Medellín te confiesa, Medellín Urbana te confiesa. No, todo es un proceso y uno tiene que aceptar con humildad todo lo que llega a la vida de uno, gracias a Dios pudimos ser, digamos, uno de los primeros eslabones en el género urbano en Colombia, que gracias a muchos artistas y a muchos oyentes quienes creyeron en el grupo que saben que es así, y dan fe de que fue así. Lo que podemos decir es que en el proceso, para mí la mejor universidad de mi vida fue el grupo, porque me enseñó mucho lo que fue la democracia entre los tres, en que dos personas tenían que respetar lo que decía uno, ojalá los políticos aprendieran eso un poquito, lo que quiere el pueblo. Mire, los artistas que ahora tienen miles de millones de views, un poco de millones de seguidores en redes sociales, si no es por ellos y por Fusión Perreo, que también lo vamos a tener en nuestro programa, pues el género no hubiera arrancado acá en la ciudad, en esa época estábamos muy marcados por lo que era el vallenato y algo del rock, entonces lo mejor que puede hacer un artista en este programa es cantar. Ah, ¿quién irá a cantar yo? Ah, y su papá de una. Usted es el ícono del reggaetón, de los inicios del reggaetón, si a usted le gustan los clásicos y no se bailó, me quedaré candela, sin ti y todas las que para enamorarse, que fueron éxitos radiales, entonces usted no sabe de clásicos de reggaetón. Muchachos, en Medellín Urbana, recuerde, viernes 9 de la noche tenemos los mejores artistas, esta vez Buche, ahí va. Medellín Urbana, otra vez, para que con música y cultura vives, tenemos artistas, notas y DJs, para que lo goces, este donde estés, alguien a quien. Con un fero me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín Urbano, cultura pa'l pueblo, pa'l combo, pa'l barrio, hoy en la pantalla se abre el escenario, yo, Medellín Urbana.